Lo que ha hecho esta consejería es presentar un decreto ley de zona de edificio y cobertura que está aprobado, que se ha pasado previamente con el visto bueno de los sindicatos mayoritarios de la mesa sectorial de sanidad y en ella lo que hacemos es un incentivo especial para aquellos profesionales, sobre todo sanitarios, para afincarse desde el punto de vista laboral como mínimo en la zona esta de edificio y cobertura, para lo cual se favorecen una serie de puntos de cara a internidad, a ofertas públicas de empleo, a concursos de traslado, a movilidad y se establece una serie de rotaciones voluntarias por parte de los profesionales.